¡Buenas noches gente! ¡Nuevo programa de Cuchinare! ¡Qué lindo estar acá! Estoy feliz que sea nuevo martes porque tenemos recetones. Te voy a mostrar con qué arrancamos hoy porque estamos en una época que es lindo agasajar, es lindo invitar gente en casa y esta receta es para eso. Hoy hacemos brusquetas, brusquetas de todo tipo, tres toppings que te vas a morir, de mar, tropical y uno que yo lo llamo un topping tano. Ahora te voy a mostrar todo, pero arrancamos por la masa porque vamos a hacer dos tipos de panes, de cebolla y de aceituna, así que podés, o sea todos tus invitados van a decir excelente, tenés para variadas, increíble. Vamos, masita, una masa que vamos a hacer para los dos tipos de panes. Con una sola masa te vas a arreglar. Mirá, el agua al centro. Una masa que la vamos a dividir, una vez que bollamos vamos a usar grasa, le va a dar mucho color, mucho sabor y después vamos a agregar los toppings o los diferentes saborizados para este pan. Arrancás en un bowl para no hacer mucho enchaste en la mesada, vas incorporando de a poquito el agua para que no se te vuelque todo. Y en el momento que tenés, este es el prefermento, te lo presento, gente, prefermento, acá lo tienen. Así tiene que estar, lo dejas en un cercano en una hornalla y crece, es como una espuma. Y cuando igualás la preparación acá en el centro al prefermento, ahí es cuando lo agregás. ¡Qué noche, gente, se viene, eh! No saben la cantidad de pasos que tenemos para hoy. Un programa muy entretenido, así que toma nota y si no, como siempre te digo, recurrí a nuestras redes, que tenés todos los datos de esta receta y de un montón de recetas como tenemos acá en Cuchinare. No te me apures, ahora no va la cebolla, ahora no va las aceitunas, ¿eh? De a poquito. Y ahora empezamos a meter manos. Fijate que la masa ya está bien consistente, te pasás a la mesada y toda esta harina extra la vamos a reservar por si necesitamos. Mirá, es el momento de agregar la materia grasa, la grasa. La grasa le va a dar muchísimo brillo, muchísimo sabor. Mirá, me devuelvo. Este es un momento medio enchastre, así que quedate tranquilo que no pasa nada, hacelo. Y ahí vas incorporando la grasa. Ahora terminamos la masita, ahora te muestro cómo queda con la grasa incorporada. Y es el momento de incorporar los toppings, así que la masa, así como la tenés, que le falta trabajo, la vamos a dividir en dos, que hubiera un cuchillito. Me voy para este lado de la mesada. A ver, este me encanta, este me encanta, se ve, cuchillito. Masa en dos, harina de la mesada y reservas, ahí para que no se pegue. Y ahora volvemos al bowl a incorporar el primer topping, que son las aceitunas picadas, aceitunas negras. Podés hacerlo con aceitunas verdes, con lo que más te guste. Nosotros hoy te planteamos este pancito, que a la hora de llevarlo al horno, las aceitunas van a agregar ese sabor, ese color increíble. Así te queda el pancito. Sigo con él de cebolla. Mismo procedimiento, voy al bowl, agrego la cebollita y lo dejas conmigo. Se acabó la cuarentena, mi cuerpo lo pide, la calle está llena. Bien, y así es como te quedan las masas listas para fermentar. Las dejás en un lugar cálido, tapaditas con algo, un repasador y van a duplicar tamaño. Yo tengo dos masas avanzadas, fijate, así ya te muestro el momento de llevarlas al horno. Aproximadamente 40 minutos en un buen sector cálido van a duplicar y van a quedar así. Mirá lo que le hacemos. Cortes característicos del pan de campo, horno precalentado, 200 grados. Vas a ver que empiezan a dorar enseguida. Crucecita, esto se va a abrir, va a quedar muy canchero. Me voy al horno con estos pancitos y ya seguimos. ¿Cómo te conté? Hacemos un topping de mar que vamos a tener vieiras, que ya pongo, mirá, a fundir un poquito de manteca porque las vamos a saltear en manteca, agarra muchísimo sabor y sobre todo color, que queda buenísimo. Si recién te enganchás, te cuento. Estamos haciendo panes, hoy hacemos brusquetas de diferentes tipos, dos panes, pan de cebolla y un pancito de aceitunas con tres toppings. Uno que yo lo llamo tano, que vamos a usar unos tomatitos, ajo bien, bien, bien típico con jamón crudo y rúcula. Uno de mar con vieiras salteaditas en manteca, como estamos haciendo ahora, que ya las tiro. Y el último, tropical. Vamos a usar mango, un poquitito de albahaca. Gente, gran noche, gran noche. En este punto van las vieiras a saltear, mirá. Y le vamos a tirar, mirá, unas ramitas de romero. Ahí va. Así incorporamos buen sabor. Voy prendiendo la segunda hornalla. Prendida, así recalienta. Porque acá vamos a hacer unos tomates grillados. Tomate, Perita, así como lo tenés en tu casa. Fijate, ¿eh? Hacés gajos. Gajitos. Esto va a ir arriba de las brusquetas, pero le vamos a dar un toquecito especial, un toque copado. Calentás bien una grilla. ¿Por qué una grilla? Porque le va a dar ese toque característico del rayadito que nos encanta. Porque imaginate que vos estás tirando arriba de la mesa una brusqueta que tiene que entrar por la vista. Una vez que agarra hay color, la grilla, fíjate, ¿eh? Adentro. Van a quedar tostaditos con las líneas. Esto es un show de aromas. Voy a tirar un tomatito más, ¿eh? El tercer topping tiene mango, que ahora voy a ir a buscar otra sartén. Y también vamos a sellar el mango. Les voy a enseñar cómo cortarlo. Va todo encaminado, gente, la verdad. Esto es una fiesta. Fijate el color que van tomando las vieiras. En este momento apagamos el fuego de las vieiras. Fijate, agarró color, seguramente sabor. ¿Te tiro como dato? Fuego fuerte, vuelta y vuelta con manteca. O si no, una cocción larga como una paella, algún arroz con mariscos. Porque si no se contraen. A la mitad no va. O poco o mucho. Vamos con los tomatitos. En este momento cuando los rotamos, los vamos a salar apenas. Un poquito de pimienta también. Ahí va. Ahora voy a armar todo para arrancar con el tercero. Mango, también selladito. Vamos ahora, en un ratito. Repetimos el paso de los tomatitos pero con mango. Mirá. Oliva. Mientras va tomando temperatura la oliva. Mango. El mango lo pelás con un pelapapa o a cuchillo también como quieras. Fijate, yo ya tengo cortadas dos láminas. De esta forma no te vas a encontrar con el hueso y podés sacar y aprovechar lo que se le llama carne y la mayor cantidad. Ya tenemos ahí, mirá, ya para grillar, es urgente. Podés ir rodeando el hueso también del mango y sacar recortes si lo usás para otra cosa. Podés hacer dulce, lo que quieras. El manguito cortamos en tiras y sobre esta misma grilla vamos a repetir el paso de los tomatitos. Acordate, grilla caliente con oliva. Sellamos vuelta y vuelta y quedan súper cancheros con todas las linitas marcadas. Y ahora se viene, termino este topping, el armado de las brusquetas que te tengo un tip que te va a encantar. Quedate ahí. Bien, fijate el colorcito que tomaron los mangos. Ya están grilladitos. Esas líneas increíbles y el aroma que tiene. Tenemos los tres toppings terminados. Ya los panes fuera del horno. Y vamos a cortar las brusquetas. Y como te dije recién, te voy a dar un tip que vamos a pintar los panes y los vamos a llevar un toquecito al horno. De vuelta. Así agarran, pero cansa. Mirá. Acompáñame, venite. Los tres toppings. Las vieiras, el romerito, los tomatitos. Y después le vamos a agregar lo otro. Panes horneados. Así te queda pan de aceituna, pan de cebolla. Fijate el armado de la brusqueta. Cómo va, ¿eh? Corte. Esta puntita y te la reservás. Viste que siempre viene alguien a molestarte, a picotearte algo. Le haces la puntita. Decía, ¿vos que no venía a picotear? Bueno, vení. Te puedo convidar con esto. Ancho de un dedo más o menos, ¿te parece, brusquetitas? Cortamos tres de este tipo de pan. Lindo, ¿eh? Mucho aroma, mucho sabor. Y ya los vamos acá, poniendo en una plaquita, porque se van al horno, como te dije recién. La mantequita que sobró de las vieiras, vamos a pintar. Fijate, ¿eh? Pintás el pancito. Acá también, mirá, podés armar un poquito de show y pincelías con los romeritos y le queda un poquitito de romero arriba. Que queda muy, muy bueno, muy canchero. Con el pancito de aceituna queda increíble. Solamente acá le vas a poner una materia grasa para que en el horno se dore más y quede la famosa brusqueta que hace ese ruidito particular cuando lo mordemos, que queda buenísimo. Y a las demás las vamos a rociar con un poquito de oliva. Y acá te tengo un dato. Mirá, me traigo el oliva. Y seguime acá un segundo. Los voy a volver locos a los muchachos. Voy, vengo, voy, vengo. Pero este es así, es cuchinare y estamos a diez manos. Tomatito al medio. Te lo hago rápido y ahora me lo llevo para allá. Le haces unos cincelados por encima. ¿Para qué? Para frotar ahora las brusquetas. Mirá, acompáñame, vamos de vuelta para allá. Frotamos las brusquetas y le da ese sabor característico, bien tano. ¿Ves que pintás ahí la brusquetita y le das el sabor del tomate? Bien. Esto lo reservás por una ensaladita. Una pintadita con tomate, color característico y sabor. Y oliva. Así como ves esto. Derechito al horno a tostar. Y gente, estamos llegando al final del programa. Se viene el emplatado final. Brusquetas de todos los colores. De todo. tenemos un gran cierre. Quedate que ya armamos una brusqueta. Y ahora vamos a emplatar. Trápete por ahí. Voy a agarrar dos de mar. Quiero mostrarte cómo se arman, cuál es la idea. Y estas que tenían tomatito. Una más. Vamos con una más. Mirá, esta chicuela que entra ahí. Seguime. Rúcula. La empapás bien con oliva. Ahí está. Una mezcleta. ¿Para qué la empapamos? Para que tenga un poquitito de peso y no se te vaya, no se te caiga. Entonces, agarrás un poquitito de rúcula. Y ahí arriba. Te conté qué vamos a usar. Qué sobrí. Qué sobrí. Para esta qué sobrí y mango y rúcula. Es una combinación que queda, pero no se ve. A la luna se va. Ahí está. Un poquitito más de rúcula. Ahí. Perfecto. Rúcula terminada. Vamos con el brí. Unas láminas, ¿eh? No mucho. Ahí derechito. Y al centro. Vamos con otra si armamos la otra brusqueta. Y acá arriba. ¿Te acordás que sellamos el mango? Imagínatelo. Pincita. Manguitos, mirá. Brusqueta tropical la llamé esta. Y tiene como unos aguas tropicales. Me gusta. Fijate los colores. Ya te estás imaginando la mesa en tu casa. Ahí va. Vamos con la de mar. Las vieiras que teníamos recién. Fijate los pancitos que son los que tienen romero. Lo pintamos con esta mantequita. Las vieiras arriba. Una buena brusqueta de mar. Y si te quedan dudas, como siempre te digo mientras voy armando la última, que voy a enrollar unos jamoncitos crudos con albahaca. Vas a nuestras redes. Tenés todo el procedimiento de la receta. Los ingredientes, cantidades. Te quedaron, no sé, dudas de lo que sea. Recurrís a nuestras redes. Y ahí lo tenés. Rollitos de jamón crudo, rellenos con rúcula. Para la última. A ver dónde tengo. Acá, un poquitito más de rúcula. Así armo dos. Las hojitas, en las puntitas. Ahí va, rollito. Y acá arriba, obviamente, vamos a cruzar los tomatitos. Tomatitos que también grillamos. Tengo acá una birrita ya para brindarles. Y vamos llegando al final del programa. Pero bueno, nos volvemos a ver un próximo martes. Así que no se me pongan mal. Che, qué feliz me pone poder hacer esto con ustedes y presentarles este plato. Miren lo que es. Mucho color, sabor, textura. Me voy a quedar probando y les brindo con esta birrita. Y nos vemos en un próximo programa de Cuchinare. Como siempre.